¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Gracias! 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 ¡Por allí! ¡No dejes que se escape! Pugen por detrás ¿Qué se acuereed these people? ¿What are they… planning, I'm going to meet? Crap-chainsaw ¡Suscríbete al canal! ¡Te voy a matar! Son of a... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!